Otra palabra que viene de los Árabes, Alcázar Míndez, que vemos aquí a la derecha también, es casi toda 540 aproximadamente. Todo Toledo pues es una ciudad así, en Adel, they changed their mind and dreams. You have to make the reservation, like a year before. El gótico flamenco, estilo preferido de la reina Isabel. Aquí se casa muchísima gente, así que hay que reservar la boda con mucha antelación, a veces con un año o algo así. Hasta luego, hermana. Yo no, los clientes no lo sé, a mí me es igual. ¿De dónde son? Pregunta. Tanto las primeras del agua del Tajo, como la forma de forjar las espadas, que se forjaban y templaban dos veces, hacía que estas fueran. ¡Cuidado! ¡Vamos! A la vida ya hecha. Estamos en uno de los accesos a la universidad de Castellula. Ya le han hecho a la pintura de San Jardino, y a la pintura de San Jardino. Pregunta de San Jardino, la pintura de San Jardino. Gracias por ver el video.